Dice nuestro presidente de la república que iba a haber muchos apoyos y hasta ahorita no hemos visto nada. Productores, ganaderos y agrícolas de la frailesca resienten la desaparición de los programas de apoyo para el sector, como el granero de Chiapas se le considera a esta zona. Sin embargo, la caída en el precio del maíz, la falta de apoyos y la migración de los campesinos a las ciudades por mejores oportunidades, aunado a las nuevas condiciones de la Federación para la Compra del Grano, afecta considerablemente al sector. El precio oficial del maíz para él dice que es 5.610, pero con las condiciones que él nos pone, pues prácticamente no cumplimos nosotros los requisitos y tenemos que vender a los coyotes en 4.000, 4.200. Les exigen una humedad del 14%, 0% impureza y título parcelario o bien un contrato de arrendamiento. Sin embargo, solo les pueden comprar 5 hectáreas y media. Pese a la realidad de los productores, la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural tiene una intención de siembra de más de 109.000 hectáreas para este 2019. Chiapas se encuentra por debajo de Sinaloa, Veracruz y Tamaulipas como los mayores estados con superficie para el cultivo del maíz y arriba de Oaxaca. En conjunto, suman 81.4% del total de la superficie para siembra en todo el país. Cabe resaltar que la agricultura en Chiapas es básicamente de temporal, ya que de 2.477.571 hectáreas de labor, el 97.6% se encuentra bajo esta modalidad y solo el 2.4% presenta condiciones de riego. Programas como el Procampo, Program y Alianza para el Campo desaparecieron, pero esa será otra historia. Para Meganoticias, reportó Harald Salim.